Hola y bienvenido a este vídeo de nuestra serie de técnica para guitarra clásica. En esta ocasión vamos a ver unos ejercicios con la escala mayor y te voy a dar una explicación muy práctica para que puedas entender mejor cómo funciona esta escala en todo el diapasón de la guitarra. Así que si estás interesado, quédate y vamos con los ejercicios. Bien, lo primero que quiero que entiendas es que cada una de las formas de la escala que vamos a tocar va a tener su raíz en la sexta, quinta, cuarta y tercera cuerda respectivamente. Y a partir de esa raíz o tónica van a salir tres formas de la escala. Una que va a ir en dirección hacia la cabeza de la guitarra, otra que va a ir en dirección hacia abajo y otra que va a ir en dirección hacia la tapa de la guitarra. De esta manera, por ejemplo, de este do de la quinta cuerda nos va a salir este primer modelo que va hacia la cabeza de la guitarra. Este segundo modelo que va hacia abajo. Y por último, este tercer modelo que va hacia la boca de la guitarra. Cada uno de estos diagramas y de los diagramas que vamos a ver en todo el video, recuerda que los puedes encontrar en nuestro sitio web de Guitarra Music y Vida que va a estar aquí abajo en la descripción. Los anteriores serían los ejemplos con la raíz en quinta cuerda. Para la sexta cuerda, el primer ejemplo sería el siguiente. Esto sería hacia la cabeza de la guitarra. Hacia abajo sería. Y por último vamos a ver el que es hacia la tapa. Para la cuarta cuerda, el modelo hacia la cabeza de la guitarra sería el siguiente. El modelo hacia abajo sería este. El modelo hacia abajo sería este. Y por último, el modelo hacia la boca de la guitarra sería este. Para nuestra escala con raíz en tercera cuerda, la forma quedaría un poco rara ya que tendremos que hacer un desplazamiento. Quedaría de la siguiente manera, la forma hacia la cabeza de la guitarra. Hacia abajo quedaría de la siguiente manera. Queda mucho más fácil. Y por último, ya para terminar con esta explicación, hacia la boca de la guitarra. Lo valioso de estas formas y de la manera en que te lo acabo de explicar que una va hacia la cabeza, otra hacia abajo y otra hacia la boca de la guitarra, es que estas formas se conocen como formas móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente moviendo la nota que tenemos como raíz, vamos a tener otra escala diferente. Así, por ejemplo, si en quinta cuerda tenemos una escala de do mayor con esta forma. Manteniendo ese mismo dibujo en el mismo set de cuerdas, pero esta vez tomando como raíz, re. Nos va a salir la escala de re mayor. Lo mismo con cada una de las formas que te acabo de enseñar. Y es muy importante que tengas presente que el dibujo se tiene que mover en el mismo set de cuerdas. Ya que si bien, por ejemplo, esta forma de do mayor. Es igual a esta misma forma que estamos haciendo en la sexta cuerda. Cuando interviene la segunda cuerda, cambia muchísimo el dibujo. Y lo mismo es para cada una de las formas que vimos. Así que, solo procura mantener el dibujo en el mismo set de cuerdas y todo va a estar bien. Para un primer acercamiento del estudio de escalas con estos conceptos. Lo que vamos a hacer es simplemente tocar la escala de do mayor en corcheas. Utilizando cada una de las tres formas de manera consecutiva. Es decir, la que va hacia la cabeza, la que va hacia abajo y la que va hacia la boca de la guitarra. Lo vamos a hacer primero en quinta cuerda, después en sexta, cuarta y para terminar en tercera. Posteriormente, subiré videos utilizando estos mismos conceptos. Solo que aplicaré variaciones rítmicas o cambiaré de escalas. En cuanto estén los videos, los vas a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Para estos ejemplos, la velocidad del metrónomo es de ochenta. Recuerda que tú puedes variar la velocidad del metrónomo hasta que te sientas cómodo. Solo ten muy presente que estamos tocando corcheas. Por lo que su naturaleza es relativamente lenta. Así que, comenzamos. Relajamos un poco, continuamos con los siguientes modelos. Paramos un poco, continuamos con los modelos de cuarta cuerda. Paramos un poco y terminamos con los modelos de tercera cuerda. Y terminamos todos los modelos en esta ocasión. Hasta aquí este video de nuestra serie de técnica. Recuerda que Guitarra Music y Vida es un sitio dedicado a la enseñanza y difusión de la guitarra clásica. Aquí abajo te voy a estar dejando nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas. Además, si estás más interesado en contenido como este, recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Eso es todo y hasta la próxima.